La tormenta tropical Isaac se ubicaba en la mañana al este sureste de Escalac, Quintana Roo, a una distancia de 2.906 kilómetros y por ello continúa sin representar ningún riesgo para las costas nacionales. Se monitorea su ubicación y trayectoria constantemente. Adrián Martínez Ortega, director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, indicó que el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, ubicaba a la tormenta tropical Isaac del Océano Atlántico a las 8 horas en las coordenadas 15.4 grados latitud norte y 59.7 grados longitud oeste, aproximadamente a 89 kilómetros, al este de la isla Dominica Arco de las Antillas Menores y a 2.906 kilómetros al este sureste de Escalac, Quintana Roo. Pidió a la población quintanarroense no hacer caso rumores y mantenerse informada de las fuentes oficiales. Gracias. 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 Gracias.